Señor Rivera, tengo el diagnóstico de su hija. Me sorprende mucho que los médicos que la vieron, pues no se les ocurriera hacerle pruebas en el hígado. ¿Está mala del hígado? Sí, señor. La enfermedad que sufre Karina es hepatitis C. Ay, doctora, ¿qué tiene que ver ella? Karina. Dime, mamá. Ayúdame tanito, por favor. Sí, mamá. Nada más de un ladito no te empieces a desmayar. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá. ¿Qué te pasa, mami? Mamá. Mamá, por favor, ¿qué te pasa? Mamá. ¿Qué tienes, mamá? Ay, mami. Mami. ¿Qué te pasa, mamá? Mamá, ¿estás bien? Mamá. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué pasó? No sé, papá. ¿Qué pasó? Traía la ropa y se cayó. Mi amor, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? Mamá. ¡No! ¿Qué le pasa, papá? ¿Por qué no se despierta? Está muerta, hijita. Está muerta. Mamá, por favor, despiértate. ¿Por qué? ¿Por qué? Chelita. Chelita, por favor. Mamá, no te mueras. Por favor, mamá, no te mueras. Cortésame. Por favor. Señor Rivera, ya está lista el acta de defunción. Solo es cosa de que usted la firme. ¿Infarto? Sí. Su esposa murió de un infarto. ¿Y así me voy a morir yo cuando me desmaye? No, nena. Tú no te vas a desmayar. Me desmayo todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, doctora. Desde que tiene cinco años ha visto a todos los médicos. Bueno, hasta una curandera fuimos a ver y nadie nos ha sabido decir por qué le dan esos ataques. Y los desmayos menos. ¿Me permitiría revisarla a mí? Ay, doctora. Ya para qué. Ya me resigné a que no se va a curar nunca. Pero ahora... Ahora que mi chela ya no está... No sé qué voy a hacer. Pues, déme la oportunidad de atenderla. A lo mejor no todo está perdido. Gracias. Señor Rivera, tengo el diagnóstico de su hija. Me sorprende mucho que los médicos que la vieron, pues no se les ocurriera hacerle pruebas en el hígado. ¿Está mal la del hígado? Sí, señor. La enfermedad que sufre Karina es hepatitis C. Ay, doctora. ¿Qué tiene que ver el hígado con esos desmayos y esos ataques? Todo. Absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo interactúan. Y si uno no funciona bien, pues todo lo demás deja de funcionar como debiera. Mire, el hígado es el encargado de limpiar la sangre de nuestro cuerpo. Si el hígado no funciona bien, pues la sangre que circula por nuestro cuerpo es sangre sucia, por llamarle de alguna manera. Entonces, pues afecta el funcionamiento cerebral. Por eso Karina, pues no se ha desarrollado intelectualmente como ella debiera. Bueno, ¿y eso cómo se cura? No se cura. Entonces, ¿de qué me sirve saber qué tiene esta niña si ni siquiera se cura? No, tranquilícese. Pues no se cura, pero podemos hacer todo lo posible para conseguirle un hígado. Entonces, hacerle un trasplante. Pues con un trasplante la niña va a mejorar considerablemente. Es que si no, corre peligro de morir en cualquier momento. No. No llores así, papito. No te preocupes. La doctora es muy buena. Y va a conseguir el hígado que necesito para estar bien. ¿Verdad que sí, doctora? Claro que sí. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para conseguirlo. Karina está esperando un trasplante de hígado para sobrevivir. A su corta edad merece tener un futuro con esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!